La Fiscalía del Municipio de Salcedo en conjunto a la Policía Nacional incautó varias maquinitas de ventas de lotería que eran utilizadas de manera ilegal en operativos realizados en diferentes sectores de la provincia de Hermanas Medaval. Esta ciudad de prensa tiene la intención de advertir, de advertir a todas las personas que se dedican a la venta de números de lotería de forma ilegal en perjuicio de las bancas de lotería legales que hacen aportes al Estado con el pago de lote a que tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público vamos a dar seguimiento a este problema, vamos a incautar los equipos tal como hemos hecho con lo que tenemos en el día de hoy aquí y vamos a traducir a la acción de la justicia a todo el que incurra en esta práctica. A través de esta maquinita se está explotando a una cantidad ilimitada de mujeres y le están en su mano de mujeres. Pero aparte de eso, están induciendo, porque están poniendo a niños a entrar esta máquina al oficio y a las escuelas para vender números de lotería, algo totalmente abetrático en cualquier sociedad que se respete. Aparte de eso, dinero oscuro, millones y millones de pesos se están manejando por estas máquinas. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.